hola a todos soy hardhead y hoy vamos a ver los extras del masive darkness a petición vuestra le pregunté en el vídeo de unboxing si queríais ver los extras o no queréis ver los extras y ha habido varios comentarios en el que me habéis pedido que sí que los enseñe así que por vosotros es este vídeo recordad que los canales de youtube no son nada sin vosotros así que vamos al turrón bueno pues aquí tenemos la caja entonces vamos a vamos a verlo lo primero que viene es una pues una una campaña que no es área perdón adicional vale extra para el kickstarter vale que si queréis pues hay que seguir parando las imágenes y no sé si se verá bien pero vamos que ya con esto a lo mejor podéis darle caña imagino que habrá objetos y cosas que sean que vengan incluidas aquí pero a lo mejor no quién sabe y bueno vamos a ver vamos a ver primero los los tableros extra son varios tableros que nos añaden extra vale bueno la bolsita obviamente pues cartas de los personajes esto como son extras de mi compañero del gran alón que nos lo ha cedido muchísimas gracias por cedernos un patrón si queréis ayudar al canal no hay nada mejor que entrar en el patrón vale pero bueno cada uno eso cada uno eso pues bueno pues como si quiere ser sí ni si no no tan pasada vale una bolsita las han cambiado un poquito terciopelo estoy grabando en agosto es todo un calor que lo flipas vale bueno las fichas de los miniaturas esto para la campaña cuando vaya subiendo nivel el nuevo personaje que te incluyen bueno vamos a vamos a abrir las losetas que al final me enrollo y vemos otras cosas que no son las losetas pues bueno a ellos digo estas losetas de este juego me recuerdan un montón al la play de la plaga de son visite recuerdan un montonazo y estas no son una excepción estamos muchísimo con el rollo así de juego están muy muy guapas están muy guapas muy bonitas vale bueno estas son las que añade el juego de extra y algunas que están o están repeso se parecen un montón fijaos estas dos la 12r 14r son vamos es un clon tío sabes que es igual pero pero mira han girado esto está en esquinas diferentes muy bien campeones bueno eso es en cuanto al cartón acuer que como veis es poquito y vamos a ver las las miniaturas del juego bueno dentro de los extras vienen algún algún personaje exclusivo creo recordar que este es exclusivo vale algunos que son sólo del del crowdfunding mala de ese kickstarter y ya pues no se pueden conseguir de ninguna otra manera salvo en en segunda mano breve reventa etcétera vale también dentro de los monstruos estos son los héroes de ese color marroncito son los héroes y dentro de los monstruos también va a haber varios que son exclusivos hay bastantes exclusivos no sé si no me acuerdo perdonadme pero creo que los que los héroes son todos exclusivos de kickstarter y bueno donde echan los restos camón últimamente es en las miniaturas de los de los héroes aunque estos extras hay algunos que son bastante bastante chulos vamos a ir viendo ahora y fijaos que la la bueno esta no tiene tanto tanto detalle como otras que vamos a que vamos a ver aunque mola bastante está bastante bien en este sí que me sí que me gustan las miniaturas fijaos este como mola y lleva un hombro de de spacehook no de bueno de warhammer 40.000 parece un hombro un hombro con 40.000 pero está bastante bien parece un constructo no algo así algo así chungo no les fijáis los las miniaturas están bastante bastante bien hay alguna cachondada por cierto luego veremos está bastante guapo este hombre lobo por ejemplo estoy bastante seguro de que es de que es un un exclusivo de de crowdfunding vale del ks me suena bastante bastante de dejar que porque no te es una base giratoria de esas pues porque no no ahora en serio tampoco es que le vea que le hagan que haga mucha mucha falta bueno a lo mejor si quien sabe oye comentado harge diría mejor para enseñar las miniaturas que lo hicieras en una base de esas que van dando vueltas ellas solas y mientras yo voy rajando lo voy poniendo y y oye tan tan bonito bueno no vamos a ver todas todas porque si no es una locura vamos a ver sólo aquellas que son que son diferentes vale porque por ejemplo en el en este pack muchas veces hacen algunos sgs vale cada vez que va que se va poniendo más dinero en un en un kickstarter en un crowdfunding van regalando cosas y a veces lo que meten es más modelos de los que ya tenemos por ejemplo añaden pues enanos de estos de con martillo o goblins etcétera entonces es tontería enseñaros esos los que nos vamos a centrar en son los que son únicos y bastante chulos por cierto están muy muy guapos me mola esto de la cadena acá aquí queda muy muy chulo ahora es que son son mil y bastante impresionantes eh son muy muy guapas muy muy guapas que digo este juego cuando lo vi no me llamó mucho la atención no no me llamó la atención cuando vi el gameplay de camón no me convenció la gente que ya lo está probando está diciendo que no es un zombie site obviamente no lo es pero no me acabó de gustar vale no no parecía que se metía mucho mogollón en las losetas y y claro también llega un momento en el que en el que ya tienes muchos juegos y no te entran muchas veces que el compramos juegos por el canal vale por por enseñarlos en el en el canal más que otra cosa me esté para hacer un netting del descendos porque porque ya tienes tus juegos con los que te gusta jugar y de vez en cuando cae algo bueno vamos a ver el súper especial que es un unicornio vale yo creo que estarán hecho por el foro dark stone seguramente vale uy se ha matado el unicornio vale habrá que pintarlo de rosa para que sea el unicornio rosa vale de el foro dark stone está bastante gracioso esto bueno estos son bandejas vale lo típico bandejas que mete esta gente y como os decía vamos a quitar el unicornio si no lo machacamos al pobre aquí vamos a tener vale para que lo veis un poquito pues más miniaturas pero éstas ya están repetidas vale éstas ya venían en la caja base con lo cual no nos interesa ahora vamos a ver lo gordo que mola un montonazo aquí es donde claro esta gente vende obviamente con el plastiquete y es un bicho que ya veréis que seguramente no entre en el plano pues sí que entra vamos a ampliarlo un poquito de todas maneras que pedazo de trozo de pedazo de cacho de trozo o sea que bien hablo verdad es que me deja sin palabras está muy guapo este me recuerda a los menires de obelix no sé por qué me recuerda muchísimo a ellos es impresionante esta miniatura es impresionante a que está guapísima está muy muy guapa es impresionante en dos palabras luego nos viene otro de esos demonios bueno para que veáis un poquito este bicho es grande ya vale este bicho ya es grande y fijaos la escala del gigante es una burrada de bicho burro grande donde no ande yo creo que todos los ameritrusters nos encanta cuando los bichos son grandes lo que nos mola es una es una burrada este se parece mucho un demonio que ya estaba en la caja base que me gusta me gusta su estética y luego tenemos esta especie de de pólipo no de de monstruo mutante de forme adolescente ninja que está está guapérrimo está guapérrimo tiene cositas colgando vale es muy adam pots en algunas partes aunque le falta polletas pero bueno está está bastante guapo está bastante curioso y luego hay una cosa que me encanta cuando un poco rollo ese rollo tiránito no cuando meten monstruos un poco mezcla de ahora os conto una cosita a ver aquí un detallito pues mezclan monstruos no un poco rollo insectoide pero de aspecto más alienígena no y de forma y tal y mola mucho bueno ha habido problemas vale con las rebabas y tal según me han comentado de gente que las que les ha llegado algún alguna miniatura con las caras mal definidas ha debido haber algún problema en la fábrica china vale y aquí bueno pues veis aquí viene un una rebabilla que tampoco es que sea algo mortal de necesidad pero bueno que se nota que este bicho pues se ha saltado ahí el control de de calidad en este caso no nos afecta mucho no porque es simple llanamente eso se pegaría un cortecito y ya está pero según tengo entendido oído problemas con algunas miniaturas bueno como veis hay un montonazo de bichos extra no sé cómo serán en el caso en este caso por el caso de zombies con las abominaciones ya lo dije en el unboxing del juego base suelen de a mí me suelen dejar bastante frío porque las reglas que incluyen tampoco son tan diferentes se parecen muchísimo sabiendo habiendo acciones normales a veces meten un detallito una regla y poco más espero que en este juego sea diferente por aquellos de los que lo habéis comprado y queréis disfrutarlo y jugarlo con los extras del ks pero ya os digo que muchas veces camón al ser juegos tan sencillos dejando de lado por ejemplo seven sins que eso sí que es un juegazo complicado no hay que decirlo es un juego más complicado tiene bastante más chicha que son visada y derivados pero sí que es cierto que hacer juegos sencillos por lo general los juegos de camón pues obviamente es difícil meterle profundidad a los monstruos que añaden nos queda ya uno más que es otro gordo caprón aquí con martillazo a las miniaturas extras estas están muy chulas sobre todo las las que son grandes vale las que son grandotas esas suelen molar bastante y bueno esto ha sido todo con el con el unboxing de los extras de massive darkness vale recordad que como habéis visto algunos son exclusivos de kickstarter así que afortunado alón que se los va a llevar a casa y bueno pues sin más dirección espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dale me gusta si te ha gustado mucho compártelo por favor y si quieres ayudar al canal tienes abajo el patreon que siempre sorteamos juegazos de mesa espero que te guste y que accedas pues nada lo dicho hasta pronto ya ha habido ya ha habido ya ha habido